Vamos a exteriores, ahí está Vico Cayoja, adelante por favor Vico, buenos días. Buenos días Cecilia, buenos días amigos de entes de Precoces Urbana y también a nuestros amigos de las redes sociales. Según PECIRMES, el incremento de los casos de COVID-19 que se registran en la actualidad es el reflejo del relajamiento al que ha incurrido la ciudadanía al dejar de lado las normas de bioseguridad. El doctor Hernán Jiménez, dirigente de PECIRMES, dijo que este incremento de casos COVID que debe preocupar a las autoridades de salud del departamento y el país y establecer normas rígidas si se quiere evitar lo que viene a ser una segunda oleada. También lamentó que el relajo al que ha ingresado la ciudadanía esté afectando ahora a los menores quienes son los portadores del virus y que fácilmente están contagiando a los mayores. El doctor Jiménez también lamentó que ahora algunos médicos ya están afectados con este rebrote del coronavirus. Están viniendo a las calles a compartir con sus amigos promociones, piscinas, aulas, fiestas que nosotros escuchamos en las calles toda la noche de música, de fiestas, inclusive de concentraciones y reuniones. Y al final, los menores de edad son los más fuertes, o sea, le viene un refrio leve, o sea, ellos soportan mucho mejor. No digo todos, pero la mayoría les viene levemente. Y son los portadores que vienen a contagiar ya a las personas adultas que están en sus casas, a los familiares. Son los portadores que contagian. Y aquí sí vienen los más delicados. Los de 60 años, no todos tienen la misma contextura física. Y es ahí que vamos a tener más incremento. Hemos visto que se están incrementando mucho más de los 60 que de los menores de 15. Y estamos viendo que los hospitales se están llenando en terapias mayores de 60 años, más internados de terapia. Y ahora estamos viendo de que ya a los del sector de salud le está afectando. Tenemos seis profesionales de la salud en el departamento que están internados con COVID. Hace dos días tenemos un paciente bien crítico, uno de ellos que se infartó estando con COVID. Se hizo una cirugía cardíaca y está con un pronóstico bien reservado. Los otros están también internados en terapia y están con pronóstico reservado. Y se nos están incrementando otra vez los casos en las filas de los médicos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Yo creo que aquí hay que actuar con mano dura. Si bien hemos tenido 43 casos en el día de ayer, es por el fin de semana, porque los laboratorios no están funcionando al 100% por falta de personal o falta de algunos insumos de repente, no lo sabemos, pero sí. Es preocupante los casos de COVID-19 que se están dando en nuestro departamento y en nuestra ciudad, seis médicos actualmente están sufriendo las consecuencias de haber contraído esta enfermedad y pide, más que todo decirles, revisar la última decisión que ha tomado la alcaldía. Es que precisamente deben haber algunas medidas de descripción. Se han hablado, por ejemplo, de días intermedios o días intercalados de que se debe adoptar precisamente algunas medidas de bioseguridad y también algunas medidas como de confinamiento. Serán las autoridades las que tengan que ver con este tema. Pasamos a otro ámbito de la información. La policía desarticuló una peligrosa banda de auteros que era liderada por un peligroso delincuente de nombre Franz Arturo Lecaro, que sería el autor del robo de 28 vehículos del Ministerio Público ocurrido el 4 de diciembre pasado. El coronel Alex Bedoya, subdirector de la Unidad Operativa de Tránsito, mejor dicho, de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos, ha informado que en este operativo, que se ha llevado adelante en estos últimos días, se han recuperado siete vehículos. Hay once personas arrestadas, se han allanado una infinidad de locales de comerciales de venta de repuestos ubicados en la zona de Alto San Pedro, de donde se decomisaron varias partes de vehículos robados como motores, faros y otros. Este hecho, como ya lo dijo el coronel, se registró el 4 de diciembre. En esa ocasión, el líder de esta organización delictiva, Franz Arturo Lecaro, se dio a la fuga y recientemente fue capturado en la propiedad de Quiliacoyo, departamento de Cochabamba. Actualmente está detenido en el penal de Palmazola. Lecaro tiene un frondoso prontuario delictivo, según el jefe policial que nos ha estallado precisamente esta información, que es prácticamente de último momento. El 4 de diciembre, en el garaje del Ministerio Público, uno de ellos, autor mediato, que ha sido sometido a medidas cautelares y se encuentra en Palmazola. El autor y cabecilla de esta organización criminal de nombre Franz Arturo Lecaro, quien, posterior a haber ingresado a Diplove al garaje del Ministerio Público, este huye. Al día siguiente, el día 5 de diciembre, huye de Santa Cruz al enterarse y descubierto, por parte de las autoridades de Diplove, este huye a la ciudad de Montero, de Montero a Cochabamba. La sección de inteligencia, los servicios de inteligencia establecen y ubican a este ciudadano en la localidad de Quiracoyo, Cochabamba. Paralelamente, el Ministerio Público genera ya una orden de aprehensión fundamental. El día 10 de diciembre del presente año, los servicios de inteligencia aprenden a este ciudadano en Quiracoyo. Posteriormente, esto ha dado a dependencias de Diplove y puesto a disposición del Ministerio Público. A su vez, el Ministerio Público pone a disposición de la autoridad jurisdiccional quien envía a este sujeto, a esta persona, al penal de Palma Sola con un mandamiento de detención preventiva. De esa manera se ha esclarecido este caso, que ha sido ejecutado el 4 de diciembre, donde ya ha acertado, o sea, desmantelado también una cantidad considerable de vehículos, y que ahora ya tiene precisamente a su principal autor detenido, precisamente en el penal de Palma Sola. En otro ámbito de la información, Carlos Romero, exministro de Gobierno de la gestión de Evo Morales, dijo que como precantato para la gobernación del Departamento de Santa Cruz en las filas del Movimiento al Socialismo, está sumando y sigue sumando apoyo de diversos sectores. Romero destacó que hasta la fecha, tanto distritos urbanos, sectores de jóvenes, pueblos indígenas, pueblos originarios, se adhieren a su precandidatura. Solo espera el visto vuelto de su partido para instalar la campaña con rumbo a las elecciones subnacionales, según dijo el exministro Romero. Todo esto demuestra que nosotros hemos logrado apoyo a nivel de la estructura orgánica del partido, de las organizaciones sociales, de los distritos urbanos, de las organizaciones rurales, de los pueblos indígenas, de asociaciones, de productores, de grupos, de profesionales, de organizaciones de jóvenes, de que somos la candidatura más fuerte, mayoritaria, para la gobernación de Santa Cruz. Y luego, luego de superar esta consulta interna y esta campaña interna que ha sido intensa y significativa, encararemos nuestra campaña para la gobernación. Eso decía Romero, que por otra parte lamentó los incidentes que se registraron en la víspera en la zona de la Guardia, donde los militantes de ese partido político terminaron arrojándose sillas por diferencias políticas. Romero se inclina más por el diálogo, pero sin embargo dijo que el movimiento socialismo ha crecido tanto y que se ha convertido en un partido de masas, pero esto no es justificativo para que este tipo de ampliados terminen con esos incidentes, dijo Romero. Cecilia, adelante. Muchísimas gracias, Vico, por ese reporte muy amable. Gracias, Cecilia. Buenos días. Súmate a la radio, de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.